Polémica, hincha peruano al que Gallese le tiró su celular, responde en redes sociales. La jornada de eliminatorias y el duro momento que atraviesa la selección de Perú, nos dejó una de las imágenes más polémicas. El portero peruano Pedro Gallese impedía que uno de los hinchas que invadieron la cancha se acerque hasta Leo Messi, que era su objetivo, pero la cosa no llegó hasta ahí, el jugador le quitaba el teléfono y lo lanzaba fuera del campo. Este video generó miles de reacciones en las redes sociales. Algunos aficionados aplaudían el gesto de Gallese porque catalogan como ven de patrias a los hinchas que invadían el campo para saludar a Messi, el jugador que les había marcado dos goles. Incluso el mismo Gallese explicó ante las cámaras por qué fue su indignación y el por qué lanzó el teléfono del aficionado. Sí, 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 pero más mi acción fue porque sentí que faltaron el respeto más a los colores de nuestro país. Sí, se dejaron llevar por la alegría de ver al mejor del mundo. No saben que nos pueden perjudicar tanto a la selección como a los hinchas que pueden cerrar el estadio, pueden no ver a los verdaderos hinchas que vayan a alentarnos a nosotros. Con el pasar de los días, el aficionado que protagonizó estas imágenes ha salido en TikTok para responder al portero peruano. El hincha aseguró ser menor de edad y que lo podría denunciar. Asegura que Gallese no tenía por qué intervenir, que él no es de seguridad, que su función es la de atajar y que le marcaron dos goles. Yo agarro lo que hago es ir con mi hermano y mi hermano le pregunta al alumno de seguridad que estaba ahí, a un policía, y le pregunta, oye, ¿y cómo es eso de que te metes? O sea, te metes y te pones multa o algo y le dicen, no, o sea, solo te botan de la estadía. Y yo escuché eso y dije, ya, no hay multa, pues tengo la oportunidad de abrazar o tomar una fotocomencia. Pero no, ninguno de esos lo pude, porque Gallese se metió en mi camino como guardia. O sea, no es tu chamba, loco. Tu chamba es atajar, nada más. Y te metió los goles, o sea.